Hola mis Hardcores, yo soy Galaxia, su pinche diosa y bienvenidos a un video más de cosas que me cagan. Los gimnasios, esos lugares donde uno se inscribe con toda la ilusión de ponerte mamado o de tan siquiera bajar unos kilitos, te inscribes, pagas varios meses por adelantado y nunca vas a la chingada. En general trato de evitar estos lugares, no por floja, porque estoy tronchada. Y ahí vienen las vacaciones de Semana Santa, a todos se les ocurre la brillante idea de meterse a un gimnasio. Según ellos en dos semanas se van a poner bien buenos, no mames cabrones, eso lleva tiempo, dedicación. Todo lo quieren hacer a las carreras, no mames, ya mejor disfruta las vacaciones con el cuerpo que tienes, todo culero, no hay pedo. Pásatela bien, disfruta, la vida no nomás es estar mamados, pendejadas. Empezar a ir a un gimnasio es lo peor, los primeros días son un tormento, estás todo molido, te levantas, no puedes ni agarrar un pinche vaso de agua, no te puedes estirar, no, 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 no chicos. Y ni hablar de la gente que tienes que soportar en este lugar. Empezando por el instructor, que si no estás bien buena no te instruye ni madres. Muchacho, ¿cuánto peso le pongo? ¡Ey! Creo que le estoy poniendo mucho peso, estoy tronchada. Si puedes dejar de ligar con esta vieja nalgona cabrón, yo también estoy buena, a mi modo estoy una belleza exótica, pero estoy buena. ¡Ya pagué seis meses cabrón, atiéndeme! Y siempre hay otro cabrón que se cree instructor, pero no es, te quiere estar corrigiendo todo el tiempo. Espalda recta bro, levanta las nalgas. ¿Te dan comisión o qué chingados? ¡Déjame sola! Es mejor con espalda chueca, a mi me dijeron. Y las máquinas huelen a culo porque no secan el pinche sudor, cabrones. Y no faltan los que se ponen a platicar en los aparatos. La tía Tisha ahí está con su comadre. ¡Ay! Tengo mucha hambre. Se me antoja una capirotada, o un esquite, una chamoyada, no sé. ¡Ay comadre! ¿Les tengo un chisme? Cuéntamelo todo, a esto vengo al gym. Los que nomás van a hacerse pendejos, están ahí sentados en los aparatos con el pinche celular y ¡ay! Ahí estás tú esperando, ¡ah! Cuando quieras, mijo, cuando quieras. También hay un especimen muy raro en estos lugares, que es un cabrón que cuando vayas siempre está. A la hora que vayas siempre está. Vas en la mañana, ahí está. Un día vas en la tarde, ahí está. En la noche. ¿Estos cabrones qué hacen o qué chingados? ¿No trabajan o qué? Me caga que agarren las pesas o los discos y no los dejen en su pinche lugar. Ahí anda una como pendeja, buscando el par por todos lados. Los que se están grabando videos y tomando fotos todo el tiempo, no entiendo a esta gente yo. ¿A qué chingados van al gimnasio? A nadie le importa tu crecimiento muscular. Hay unos cabrones que siempre están haciendo ruidos raros. Están levantando un chingo de peso y empiezan a gemir. ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo, cabrón? Aquí no se puede hacer eso. Los güeyes mamados. Llegas al gimnasio y te encuentras al grupito de puros mamados. Dices, no, qué hueva, hubiera venido en la mañana. Aunque los mamados están todo el pinche día. Ahí comen los mamados. Llevan sus pinches toppers y ahí están comiendo. Y estos güeyes solo se llevan con otros mamados. Si tú no estás igual, te ven raro. ¿Cuánto peso levantas, bro? ¿Que te valga madre? Di que me levanté, yo ni quería venir. Nada peor que las pláticas de estos güeyes musculosos. Todo se trata de proteína y de óxido de no sé qué chingados. ¿Y qué proteína tomas, bro? Pues la que viene ya con la comida. ¿Cuál pinche proteína voy a tomar? Me cagan los que se adueñan del pinche gimnasio. De repente están usando todo. Estoy usando esa mancuerna, bro. Está bien, pues. Voy a hacer pecho en aquel aparato. Bro, bro, estoy usando ese aparato. Pues, ok, voy a hacer pierna en aquel aparato de pierna. Ey, bro, bro, estoy usando... Bueno, qué chingados, bro. Es tu gimnasio, ¿qué? Me vale madres, ya pagué seis meses. Algo voy a usar, aunque sea el baño, para ver si bajo unos kilos. Por cierto, el baño siempre está lleno de güeyes con proteínas gigantes, polvos raros, andan bien locos, parece que andan periqueando. Por fin se desocupe el aparato que necesitas y llega alguien y te hace la pregunta más castrosa que te pueden hacer en un gimnasio. Ey, ¿alternamos? Qué chingados le dices, pues sí, ya, alternamos, pero limpia tu pinche sudor, cabrón. Y pásame el pinche óxido para andar iguales, porque traen truco ustedes. La vanidad en un gimnasio es algo que me sorprende. Todo el mundo está viéndose en el pinche espejo. Llevan dos días yendo al gimnasio y todo el puto día viéndose en el espejo. No, hostia, ahí va. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Todo lleva tiempo, tranquilos. Y no tienen que estarse viendo todo el pinche día en el espejo. Grabándose, tomándose selfies, para que todo el mundo sepa que están haciendo ejercicio. Ya, por favor. De verdad, chicos, odio con todo mi corazón los gimnasios. Pero voy a tener que ir. ¡Ya pagué seis pinches meses! Hasta aquí el video, chicos. Suscríbanse, denle like, piquen en la campanita de esas pendejadas. Y nos vemos en el próximo video de cosas que me cagan. Escríbanme en los comentarios si quieren algún tema en especial. No sé si lo haga, igual y no, pero puede que sí. Entonces, quién sabe. ¡Entrenador, hazme caso! ¡Estoy trunchada!